Hola que tal, muy buenas con todos, vamos a ver este supermatch de SEA contra STORK, va a ser un Best of 3, estamos en el set número 1, así que a disfrutarlo, estamos en el mapa de Coliseum Vamos entonces de esta manera por la parte superior derecha, cerca a la 1, lo tenemos al jugador protos de color azul, STORK, versus, en la parte inferior derecha, cerca a la 5, lo tenemos al jugador terra de color rojo, SEA SEA versus STORK, STORK versus SEA y terra contra protos, primer match es un Best of 3, así que veremos como queda este BO3 por cierto No se olviden dejar un like, suscríbanse que me apoya muchísimo en la plataforma de YouTube, no olviden que también si no quieren perderse estos versos y quieren verlo en vivísimo Y no esperar a que se suba a YouTube, recuerden que lo pueden ver por aquí en mi canal de Twitch, todos los días sábados a partir de las 7 de la noche hora Perú Estamos grabando estas partidas y ya luego se sube con una semana creo de diferencia, estamos ahí subiendo los videos a YouTube Así que lo he dicho, si no quieres esperar ahí a verte estos partidones, visítame en mi canal de Twitch que es donde tenemos por acá estas super super partidas Y buenas partidas gracias a Starcast TV Y además porque no olvides que te puedes sumar aquí a este cuadro de predicción de apuestas con puntos del canal Donde pues los chicos del stream, mientras vas viendo el stream vas acumulando puntos y puedes usar esos puntos para apostar por tu player favorito Por quien crees que vaya a ganar esta partida Ahorita estamos a un 86% a favor de STORK Así que bueno, los fans Terran por ahí pues me hace falta creo fans Terran Creo que me hace falta ahí algún que otro fan Terran que pueda apostar por SEA en este caso Así que vamos a ver que se tiene preparado por acá el jugador SEA Vamos a ver un poco el logo ahí, creo que se ve mejor Y lo dicho, va a ser un Best of 3 Estamos en el mapa de Coliseum que este es un mapa pues super antiguo Ya no se estila ver este mapa, hay muchos mapas, estas son partidas antiguas ¿vale? Y este mapa pues ya hace tiempo que no lo hemos visto Hemos tenido una partida por ahí de nada puede ser Hemos tenido partida también de Zero en estos mapas Pero de hecho no es algo muy común al día de hoy en competencias o showmatch actuales Este mapa es super antiguo Que la verdad que si se extraña Porque tenía este tipo de bases, el Kyron Se utilizaban estas estructuras así Pues de fuera en la puerta Y bueno, cositas y cositas extra que tiene el mapa A diferencia de los mapas al día de hoy ¿no? Y bueno, estamos entonces con desarrollo de la partida Tres sobrenos todavía mantienen el gas por ahí SEA Por lo visto podría salir con un push de tanques con vultures Y mejora de minas, claro está Por ahí la sonda que decide no arriesgarse a pasar Pero ya sabe cuál es la ubicación de su oponente Mientras que por la parte superior tenemos a Star ya con doble gateway Más Dragon, Dragon range a la carga Un primer celo Y a ver si este llega a tiempo a poder detectar las intenciones de SEA De poder jugar con este primer push Que ya se van allistando por ahí tanques Las minas también respectivamente Y bueno, por otro lado ¿Cuántos? Dos, tres, cuatro, seis Marines Yo creo que ya ver seis Marines es un indicio para que el Protoss Para que Storr se percate a lo que va a jugar ahí el jugador Ahí está el Terran, le ve el tanque incluso Y ya con esto es suficiente Yo creo que ya con esto es suficiente A saber cómo va a jugar ahí el Terran Ingresará la sonda Pero ya con esto netamente para corroborar ¡Ojo! ¡Uh! Bueno, 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 Stork Bueno, 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 Stork El buen Protoss El buen Stork Claro que sí Ojo porque SEA no le van a llegar los refuerzos de vultures Le van a llegar pero mañana creo yo Aún así avanza El Terran decidísima a poder avanzar Dios mío, esa sonda ¿Cómo llegaba? ¿Cómo llegaba esa sonda, amigo? Cuidado porque son cuatro dragones Podrían tumbarse el tanque Tal vez dejar algún Marine ahí Para ganar algo de tiempo Entre que van llegando los vultures de refuerzo Por la parte inferior También tenemos un Command Center Este no es un Olin por parte de SEA Ni mucho menos Quiere alistar la base natural Y por acá ya con alguna que otra mina Empezar a entre comillas encerrar a Stork Tenemos ya Robotics Facility Me preocupa la ubicación de esa estructura El Terran puede plantarse por acá debajo En Logram Tanques en Search Mode Y finalmente disparar al Robotics Facility Me parece que esta es la otra versión de Coliseum Donde esta y esta otra base Antes no estaban Hemos visto una partida de Zero Esta base estaba más pegada aquí arriba Y no existía esta otra base Esta es otra versión Que la verdad me agrada mucho De todas maneras Esta ubicación de base Es súper súper arriesgada De poder tomarla Es muy buena Tiene gas y tal Claro Pero el problema es que Claro Aquí tienes un lugar muy fuerte Para dropear Suficiente era con esta Con esta otra base Donde también hay un lugar Amplio para poder dropear Y tal Pero ya sumarle eso Lo mismo a esta otra base Pues Podría ser problemas Para Stork Finalmente El Protoss opta por cerrar Eso con pilones Plantará por acá el Nexus Me imagino Será un Protoss a tres bases Pero vuelvo y repito Son estructuras por ahí Que en la base natural Le quedan muy arriesgadas Si esto se da cuenta Sea Podría llegar a tener Tanques por acá Lo dicho Por otro lado Vamos a tecnología Cita de los Fadum No hay Nexus Ahí ahorrará Me imagino Stork Aunque se le están yendo Los minerales Y por parte de Sea Pues Ojo Dropshive Aposar mucho Por el tema de drops En este mapa Juega muy bien Y además por la ubicación Del Terran Que apunta directamente Contra esta base Y también muy seguramente Contra esta otra La verdad Ambas bases Para empezar a dropear Y molestar a Stork Yo creo que Vienen muy bien No sabía que entraba Un pilón ahí La verdad Hay un Paio Exactamente ahí El extremo derecho Pensé que por ahí No había Posibilidad de construir Estructuras Pero por lo visto Mucho más La partida Que parece que Se va a extender Un poco más Tenemos al Terran Jugando ya Con la segunda expansión Segundo gas Respectivamente Más Terran Factory Las va a necesitar Urgentemente Un Vulture Intentando ingresar Ojo porque Alcanzó a verle El tercer Nexus A Stork Aunque la verdad Que con ese Rumba de Vultures No podía ser mucho Ahora si que con el Vulture Drop Barre alguno que otro Cuidado los dragones Tienen que desaparecer Las minas No tienen que subir Stork Cuidado con subir Justo sale por ahí El Observer Viene Hace las molestias Sea y luego Se va Es que Así de tranquilo Y ahora de hecho Ese dropship Puede darse la vuelta Y llegar a subir A esta base Puesto que vio Con ese Vulture El Nexus Desembarca Desembarca No recuerdo No recuerdo haber No recuerdo haber visto Muchas partidas De Stork Con árbitros Va a ser interesante Ahora De hecho La última Que lo Que lo vimos Que fue contra Nada Me parece Ojo doble Dark Templar Ojo doble Dark Templar Por ahí Dios mío Stork La última partida Que fue contra Contra Nada Si puede ser Tenemos A Stork Jugando con En Katrin Si no me equivoco En ese mapa Bastante Bastante bueno Dios mío Dark Evil Muchísimas gracias Por la Dios mío Me asustaba Gracias Dark Evil Muchísimas gracias Por esa Resuf Muchísimas gracias Me asustaba Muchas gracias Por esa Resuf Baby Ebol Tenemos a Stork Haciendo muchísimo Daño por acá Con ese Dar Templar Cuidado Porque Sea no se lo ha preparado Quiere atraer al DT Por ahí A la torreta Pero se demora Ojo porque Dashiell estaba un poquito En problemas Contra ese Marine Pero no hay nada Que este DT No pueda arreglar Viene Dropea otra vez Ese dragón Quiere salvar al dragón Deja por ahí Al Dark Templar Haciendo el daño Respectivo Por acá Otro Dark Templar Sigue molestando O sea que tiene problemas Arriesga De civil a la torreta Pero sin embargo Puede plantar el tercer Command Center El Protoss Parece que buscará lo mismo Por la parte superior Con una sonda Por ahí Otro Nexus Dios mío ¿Alguien puede parar A ese Dark Templar? Saludos al gran Dark Evil Dos meses ya Por ahí con la Zoom Muchas gracias Thank you A ver si eleva la Factory Aunque sería cancelar La salida del tanque Así que El Terran tendrá que Reparar No le queda de otra Por lo visto Store Causando mucho fastidio Mucha molestia En la base del Terran Solo con un Dark Templar Ahí está Se lanza el Scan Elimina ese Dark Templar Que ya estaba haciendo Bastante rato Ya Muchísimo rato Estaba molestando Tenemos salida De patrullaje De dragones Por la parte superior Tomando ya La cuarta base Store Jugando muy fuerte Con doble forja Bastante sobre Hablamos de 56 A casi ya 4 bases Y bueno Por parte del Terran Con 3 bases Que se la jugó bastante Con un tercer Command Center Casi a la par De su segunda Factory Es mucha economía Para el Terran Y bueno Ha estado Ha estado buscando Cierto Cierta incomodidad Contra el Protoss Con ese Vulture Drop Y demás Pero creo que Ha sido Store Que ha encontrado Mejor oportunidad Con ese DT Drop En la base del Terran A tal punto De cancelar De una Factory Más Y casi llevarse una De hecho Una Factory Desea Tenemos para Store Mira la cantidad De cosas Que está empezando A hacer aquí Store Address Zelda de Stasis Tenemos más Nexus Un segundo Stargate Más Más Gateway De hecho Es decir La cantidad de producción No solo en unidades Sino En tecnología Y en estructuras Que tiene Store Es mucho más De lo que está manejando Por ahora Sea Bueno Considerando que está jugando En modo defensivo Pues poco más Tenemos unos cuantos Vulture Por ahí Sorteándose la vida En el centro Del mapa Se acaba de lanzar rápidamente Los primeros scans Yo creo que ya con esto Puedo ver la tecnología Del árbitro Y saber que va a tener que Pues recurrir al Factor antiaéreo Pueden ser Goliat Vessels Para Dios mío Store ahí Cuidado Vessels Con el EMP Ahí está Haciéndose la mejora Del misil Para quitar Los puntos de energía A tiempo Si es que llega De todas maneras Tengo más torretas Por ahí Scan por la parte superior En la base Natural De Store Cuidado porque El proto sale Con dos árbitros Una shuttle Preparada también Para poder hacer El Cielo Bombing Está jugando Con otros dos árbitros Más que vienen En producción Y por parte del Terran Pues la verdad Totalmente Esta ubicación Es super premium Más que nada Este Hiram Para poder defender Esta futura base Tenemos tanque Vulture Drop Por la parte superior Incomoda a ese dragón Mina inmediatamente Store que sea Acumula por ahí Los trabajadores Parece que Sea no puede Disparar ahí No tiene el rango Parece que no Se van a eliminar A ese tanque Bastante gratis Y el drop Del Terran Que no termina Por hacer mucho daño Que digamos Store rápidamente Empieza a plantar Cañones de botones Para poder evitar Que esa zona De drop Sea gratis Para el Terran Estamos hablando Minuto 13 Que podría extenderse Hasta el minuto 20 Si consideramos A un Protoss Con muchísimas bases Pero por otro lado Si es que el Terran Estuviera tomando Más expansiones Si el Terran Se queda a tres bases Así Que creo que mucho No va a durar En la partida Eliminando por ahí Los Observers Limpiando muy bien Pero Stork Es una máquina Es 170 Minuto 13 Es que tranquilamente Puede llegar al 200 200 Cerca al minuto Minuto 15 Ojo porque están Acumulando las unidades Podríamos tener Ya un Recall Se preparan las unidades Protoss Stork que tiene Full campo de visión Semana estos dragones Quería cazar Es el Sion Va a sorprender Lo consigue El árbitro Está esperando las ordens Ya para lanzarse Y hacer un fuertísimo Recall Sea que se lo está esperando Por acá Área de De Recall Por acá Fulminas Fulminas Si es que Stork llegase A hacer Recall Por aquí Aquí Está Una zona Totalmente limpia Vamos Ahí podría ser Un Recall Bastante Bastante potente Sea que se prepara Para salir a colocar Ese Command Center Empiezan a hacer scans Para detectar Ubicaciones de bases Del Protoss Y por otro lado Con suerte Pues poder ver Movimiento Protoss Pero esto da miedo Amigos Esto da miedo Esto da miedo Protoss Cuatro árbitros Al 200 Con energía suficiente Algunos como Para El Recall Y otros Más que Si no Lo más importante Zelda de Stasis Que es el upgrade Que vimos hace un momento Con mejoras de 1-1 Por parte de Sea Está con 2-1 de mejoras Pero hablamos de una diferencia De casi 50 Estamos hablando De una diferencia De casi 50 Ahí se ha visto Todo el ejército Protoss Este es una Este es una marea Protoss Esta es una marea Protoss Pura y dura Lo que está haciendo Stor Por acá Es jugar A lo psicológico Contra Sea A tal punto De que es un Terran Que ni siquiera Se atreve A salir a plantar Su cuarto Command Center Porque la verdad Poco duraría Se lanza un scan Por ahí de fuera El Terran Que se planta Por lo menos Espera Que el Protoss Venga No sé Cómo le hace Ahí Stor Está moviendo todo Esto lo hace Con controles Pero a saber Control 1 Control 2 Control 3 Control De ahí Estar preparado Con los árbitros Para arrojar La celda de Stasis Luego una partida Muy bonita La partida anterior Que pues Ojalá Y no se la puedan perder Esta otra partida Parece que vamos a ver Algo similar Ya tenemos el 200-200 Ahí por parte de Stor Se lanza Desactiva las minas Con ese Celot Únicamente Avanzan las unidades Protoss Pero solo para Mantener a raya Al Terran Y lo he dicho Hasta el punto De Hasta el punto De No dejarlo Tomar Esa cuarta base Y bueno Parece que se quiere Lanzar con todo Cuidado Porque ahí Stor Lo tiene Pero no a rayas Que lo tiene Súper limitado Tenemos Ojo Porque un Rambe De Vulture Por la parte superior Va a interceptar Por ahí A esos trabajadores Muy buena Ojo a la mina Le hizo mucho daño A esos Celots Prácticamente No tienen escudo De plasma Se pasa por ahí Se pasa Sea hasta la base Principal de Stork Ojo porque El proto Uff Esa mina Terminó por destruir Eliminar Básicamente A esos Celots Se mandan Los Vultures Se quedan Totalmente Acorralados Y bueno Stork Pierde por ahí Un poco El Focus Que estaba Manteniendo Sea A tres bases Y ahora Pues le ha dado La oportunidad De salir A tomar esa cuarta Finalmente Sin embargo Creo que era algo Que estaba buscando Stork Porque de lanzarse Cuando el terreno Estuviese por aquí Si sería Pues Súper malo Súper tryhard El terreno Estaría en high round Las unidades Se fastidiarían Bastante En el momento De ingresar Dios mío Seis árbitros Tienes poder Mira la cantidad De energía Es que solo comer La barrita morada Cuidado Cuidado Porque Stork Se lanza Contra todo De cara Contra Oh El EMP Buenísimo EMP Segundo EMP Lo deja Sin energía Aunque no Por mucho Primera Segunda Estás Y se colocan Por ahí Congela Solo tres Tanques Dios mío Stork Y sea Se queda Con el 200 200 Con 72 Trabajadores Si Stork Se mantiene 180 Tienen que Reproducir Inmediatamente Todos 200 200 El jugador Protos Se lanzó Con todo Stork Y sea Justo Le llegó El 2-2 De Agro Avanza Con ese par Sabe Cuidado Observer Stork Podría Estar A punto De perder Sus estructuras De la base Natural Y de la base De la tercera Cuidado Por ahí Los árbitros Están Bastante Juntos A ver El EMP Lo congela Que congeladísima Amigo Que congeladísima Wow Lo rodeó O sea Se pasó De la raya Despertó Al monstruo Stork Le terminó Por congelar Todo Hasta El alma Amigo Lo tiene Rodeado No va a poder salvar Esos tanques Sería un milagro A ver si sube Con las unidades De refuerzo Y algo Se podría intentar Avanzan Por ahí Sus árbitros Que muchos puntos De energía No tienen Y ahora Más Que le han lanzado El EMP Se lanza También De parte del Terra En el scan Para detectar A las unidades Sin embargo Los tanques No están en modo 6 No pueden combatir De mejor manera De esta forma El prototox Tiene 100% Acorralado Lo está reduciendo Bastante Ahora los papeles Se acaban De intercambiar Primero era Stork Que se mandó O sea salió victorioso Pero se avanzó Demasiado arriesgado Y fue Stork Quien Terminó por darle Otra vez La vuelta al pastel Sale más unidades De refuerzo Por la parte superior Le van a quitar La cuarta Lo dicho Los tanques Por acá En este Hyron Sirven muy bien Para poder salvar Este base Sin embargo Como que muchas unidades No tiene por ahí Sea Se está reduciendo Bastante por ahí El prototox Alterran Se llevan No tiene más detección Y mucho menos Posibilidad de arrojar Un misil Se deshace De ese command center Se desconecta De lado Suben por ahí Los dragones Pasito dragón Para que lo quiero Los árbitros No tendrán energía Sin embargo Es mucho problema Puesto que Si el terra No está constantemente Arrojando los scans Pierde el campo De visión Contra esos dragones Se apartan Los árbitros Sin embargo Ya Stork Tiene acumuladísimo Un montón De unidades Por la parte superior Ha repoblado A 180 Con 70 Trabajadores A todas las bases Que tiene por ahí Sacando muchísimos Minerales Extrayendo muchos recursos Y esta partida No lo veo Al jugador Terran ganar Cuidado Esos celos Bastante dañados Aun así Termina por avanzar El ejército Protos Cuidado Porque el terra Planta los tanques Pero justo cuando Stork está prácticamente En la cara Lo tiene rodeado Por ahí los tanques Se van a hacer daño Mutuo Las unidades Del propio terra 119 y medio Se cae Sea menos de 100 De población Está quizá lanzando Los últimos Scans Detecta la principal De arriba a la izquierda Se deshace El ejército Terra Le va a cancelar De nuevo Por acá La cuarta Se sale la partida Sea GG Victoria Protos Se la lleva Stork Amigo Que tal Y de vuelta Primero Stork Luego Bueno Primero ganó Sea Luego avanzó Lo rodeó muy bien Stork Tremendas Estasis Que se colocó Buenísima partida Buenísima partida Pero Finalmente Termina Por llevarse La victoria El jugador Protos Stork Que tal Partidón De ida y vuelta Estamos con esto Entonces terminando El video Por ahí No se olviden Que tenemos El último video Subido al canal Y por acá Un video recomendado Que sé que les van a agradar No olviden dejar Por favor Un poderoso like Que eso Me ayuda muchísimo Nos vemos Para la próxima GG No olviden No olviden Gracias.